Muy buenas gente, habla Javi, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal de Claude Javi. Bueno chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo tutorial en el cual os voy a estar enseñando lo nuevo que trae la actualización de calidad de vida de Don't Star Together. Así que sin más dilación, comencemos con la guía. Lo primero que vamos a conseguir una vez entremos en el juego, yo ya lo he reclamado porque ya he entrado en el juego, va a ser un cofre, ¿vale? Un cofre que va a tener skins exclusivas, ¿vale? Que las podéis abrir aquí viniendo al apartado de Item Collection y le dais a Treasury, ¿vale? Aquí tendréis un cofre, lo abrís y os van a dar varias cosas. Bastante, bastante interesantes. Venimos al Curio Cabinet y os voy a enseñar lo que nos dan, que son skins de agujero de gusano, que están súper, súper bien chicos. Después ya entraremos en el juego y os enseñaré cómo se ven, pero más o menos así en general tenemos una skin para el agujero de gusano con forma de araña, que sinceramente es más fea que una nevera por detrás. Después la de un agujero de gusano de las cuevas, de los gusanitos estos con la luz que brilla, que mola mucho, mucho. Creo que es de mis skins favoritas. Después tenemos esta que también está muy guay, que es la de planta carnívora, que es así como muy interesante para biomas, así que tenga mucha vegetación y que parezca una jungla. Creo que puede quedar muy, muy bien esta skin del agujero de gusano. Y finalmente tenemos un agujero de gusano con unas fauces ahí abismales, que da bastante asco, pero está muy, muy interesante chicos. Así que eso sería más o menos lo que vienen siendo las skins gratuitas. Así que si estáis ocupados o ocupadas, trabajando o estudiando, tenéis que buscar un rato para entrar en el juego aunque sea, porque si no entráis en esta actualización, cuando pase esta actualización y venga una nueva, no vais a poder obtener estas cuatro skins, así que meteros rápidamente. Otra cosa que han metido es un pack nuevo de skins que podéis comprar aquí en la tienda, que son las skins de victorium, del evento antiguo de The Gorge, la garganta, y pues las han metido que están bastante, bastante guays. Creo que si no me equivoco hay una nueva skin de Warwood, a ver si os lo puedo enseñar por aquí, que es como Warwood viejo, me hace mucha gracia y es así como con bigote, está muy, muy guay esta skin. Después tenemos otra de Gurt, que Gurt es como la cabra del evento de la garganta, sinceramente está muy guay esta skin chicos, es una de las que más me gustan. Después tenemos la skin de Walter, repartidor de periódicos, que sinceramente no me gusta nada, porque es que no cambia casi nada lo que viene siendo la skin, pero bueno. Y por último una skin bastante interesante, que en principio a la gente le gustaba mucho, a mí tampoco me emociona, pero bueno, es la skin de Wartox, que es una gárgola chicos, creo que se llama gárgola, este personaje mitológico, que es como una especie de murciélago petrificado raro. Me mola mucho la verdad, pero es que me molaba más antes de lejos, porque así es como, se ve un poco más cutre la skin en sí, que el dibujo de cuando lo vas a comprar. Si os fijáis aquí en Shop, se ve mucho mejor la skin de la gárgola de Wartox, que luego en lo que viene siendo el Treasury, o sea, está bastante peor aquí, pero bueno, no está mal, porque cambia mucho. Y la verdad que una cosa buena que tienen las skins de Wartox, es que cambian mucho de una a otra, la única que es horrorosa es esta de Survivor, pero bueno, bastante interesante, las nuevas skins que han metido, nuevas skins de pago y skins de la ojo de gusano chicos. Vale chavales, si recordáis, la gente que haya visto varios vídeos de mi canal, anteriormente hice una pequeña reseña en la cual os enseñaba lo que viene siendo la actualización esta, cuando estaba en beta, antes de que saliese oficial, como ya ha salido, pues os enseñé lo que metían. Y una de las cosas importantes que iban a meter en esta actualización que ya han metido, es la de los cambios en la generación del mundo, que sinceramente que están muy muy guays, y bueno, ahora mismo cuando generéis un mundo y lo tengáis ya creado, ya no vais a poder mover obviamente las cosas de generación, porque ya se ha creado el mundo y no podéis cambiar las cosas que han aparecido, pero sí que podéis cambiar las opciones del mundo, ¿vale? Una vez esté ya creado, así que bueno, si habéis creado vuestro mundo y estáis farmeando Krampus para conseguir el saco de Krampus, podéis cambiar la configuración global en cualquier momento, aunque estéis en el día 159 como yo en este mundo de pruebas y tutoriales, podéis cambiar lo que queráis chicos, la longitud de las estaciones y todo esto, aunque ya hayáis creado el mundo. Así que esto creo que es un avance muy muy grande para Don't Star, sobre todo porque imaginaros que ya estáis en un día muy alto, queréis farmear muchas gemas y podéis poner por ejemplo a la Dragonfly que salga mucho, o otros bosses que vengan también muy bien, así que sinceramente, esto es un cambio muy muy bueno y bastante interesante chicos, bastante nice. Por cierto gente, muchas personas me han preguntado sobre esta opción donde estoy ahora mismo con el cursor puesto, y a ver, esta opción lo que hace es que en un mundo multijugador, cuando entren varias personas por el portal, si hay muchísimas estructuras, muchísimas máquinas de ciencia, casas de conejos o muchos enemigos cerca del portal, lo que va a pasar es que se va a detectar el mundo, que hay muchas cosas ahí, y a la persona que entre por el portal va a darle inmunidad, va a ser como un fantasma y va a poder pasar por las paredes y ser inmortal por unos segundos, ¿vale? Así que creo que eso es lo que no os había explicado, y eso está bastante nice que lo hayan metido, porque hay veces que te metes en un mundo de mucha gente, hay muchas estructuras, y no puedes ni siquiera moverte en el spawn, así que eso creo que es una cosa muy muy buena que hayan metido. Por cierto, gente, mientras que está cargando el mundo para explicaros las cosas que han metido, os tengo que decir que en la descripción tenéis un enlace para meteros en una página de clay donde os van a regalar 1700 monedas. Con esas monedas, ya lo he explicado en muchos de mis vídeos, así que no me voy a volver a repetir, podéis comprar skins exclusivas que ya no se puedan conseguir de manera tradicional, así que si queréis alguna skin en concreto que no podéis conseguir ya, os recomiendo encarecidamente que os metáis en mi descripción en el enlace que tenéis, ¿vale? Cualquier duda también sobre ese tipo de enlaces la podéis dejar en mi servidor de Discord, que también lo tenéis en la descripción, y también me podéis seguir en Instagram, que lo tenemos también en la descripción, un poquitito de spam por aquí, chicos, que hay que aprovechar el bug, y bueno, también seguramente que a la hora en la cual se esté publicando este vídeo estaremos en directo en Twitch, así que bueno, vamos a ver si podemos entrar por aquí en el mundo y os enseño los cambios que han metido en lo que viene siendo la jugabilidad, estructuras, etc., porque es muy interesante y pinta muy bien. El primero de los cambios que sinceramente algunas personas despistadas van a agradecer va a ser el tema del hielo. Antiguamente el hielo, bueno, no se encuentra en el mar, obviamente, las rocas de hielo y icebergs, aunque los icebergs tengan que salir aquí en el mar, van a salir en la tierra, pero bueno, si se nos cae el hielo en el mar, pues no se va a hundir. Esto es muy bueno, porque antes cuando picabas el hielo, que a lo mejor está un poco cerca de la costa, se te caía el mar y lo perdías. Ahora mismo va a flotar en el agua, como obviamente es así, la física funciona así, y pues eso está bastante nice. Ahora mismo estoy caminando sobre el agua como Jesucristo, y han metido un nuevo menú completamente, que eso está muy interesante, chicos. Bueno, el tema de TogglePause es un mod, así que no le hagáis caso, esto es un mod y no viene complementado. Primero tenemos ViewPlayers, esto sirve para ver lo que viene siendo el tabulador, también podéis acceder a ViewPlayers, si le dais a la tecla que hay al lado de la Q, que es el tabulador, así que eso bastante interesante. Después tenemos aquí una opción, que se llama FilterServerName, que bueno, no sé si alguna vez lo he enseñado, pero esto sirve para que no se enseñe el nombre del mundo y tal, es bastante útil para gente que sube vídeos a YouTube y no quiere que se filtre en nombre de su servidor, así que interesante, cuanto menos esta opción. Después tenemos el TogglePause, que os digo que no vale para nada, el Settings, que tenemos varias opciones, esto lo cambiaron ya hace tiempo, pusieron ajustos generales, gráficos y controles, lo cual es bastante interesante y hay que tenerlo en cuenta. Después tenemos aquí el ReportAnIssue, que esto es para quejarse en los foros de Clay, de algún que otro bug, interesante cuanto menos. El botón de Disconnect, si le damos aquí cerramos el servidor y el botón de Cerrar. Este botón nos va a quitar directamente el menú sin tener que darle al escape. Bueno, aquí se me están comiendo todos los peces el hielo. Y pues lo que más nos va a interesar aquí va a ser los Server Commands, que esto antes estaba en otro lugar y ahora lo han metido aquí en el nuevo menú y esto está muy guay. El RescueMe sirve para que te saquen de un lugar que estés atrapado o atrapada. He estado probando, estoy con el modo creativo, por eso puedo andar por el agua y el RescueMe este no funciona para sacarte del mar. Así que el juego no detecta el mar como un lugar así peligroso cuando estás caminando por él. Así que eso tenedlo en cuenta porque si os bugueáis en el mar no os van a rescatar. También os digo que si os quitáis el modo creativo va a pasar esto. Os vais a hundir. Bueno, no sé por qué no me estoy hundiendo. A ver, a ver, a ver. Bueno, ahí está. Me tendría que hundir. Por eso es que no funciona el modo rescate en el mar. Pero sí que funciona en las cuevas. Voy a intentar enseñároslo. Vale, gente. Estamos en las cuevas. Como veis, me he metido en el vacío y pues no puedo volver a tierra como estáis observando. Estoy intentando caminar y no puedo. Entonces, si nos venimos aquí al menú del escape de Server Command si pongo RescueMe ahí funciona. Perfecto, vale. O sea que esto va a ser la utilidad. No lo tenía del todo claro ya que cuando lo probé en el mar no funcionaba. Pero ahora ya vemos perfectamente que sí que funciona. Así que muy, muy bien. Otra cosa, gente, que han quitado es el tema de las cosas del año del bífalo. En anteriores vídeos os enseñé el evento de tiempo limitado del año del bífalo chino y pues lo han quitado ya. Así que ya no podemos hacer nada con los bífalos ni el tema de los concursos ni nada. Así que chicos, tenedlo en cuenta. Una cosa bastante interesante y que me ha molado bastante el detalle es el tema de las vallas relucientes y de las vallas de gusanito. Las vallas de gusanito se consiguen al matar a los gusanos de las cuevas que son el equivalente de los perros a la superficie. Y son un objeto muy, muy útil para poder hacernos las topogazas que es uno de los mejores objetos para ver en la oscuridad. Y bueno, estas son esas vallas como se ven en el suelo. Y después tenemos las vallas replandecientes que sirven para rellenar las topogafas pero no para craftearlas. Anteriormente siempre las confundíamos porque tenían la misma skin en el suelo, si no me equivoco o muy parecida. Y ahora pues Clay ha cambiado un poquitito sus skins y como veis pues se ven mucho más diferentes y creo que es un detalle que aunque a lo mejor a mucha gente le parece una tontería yo veo bastante necesario y me mola que lo hayan metido sinceramente. Aquí tenemos las vallas de gusanito a la izquierda y las vallas replandecientes a la derecha. Vale gente, han metido un cambio bastante raro sinceramente pero que me mola mucho. Es un cambio de comodidad a la hora de talar picar rocas y demás acciones. Tenemos dos maneras de talar una de ellas es spameando el click o si no mantenemos pulsado el click. Después tenemos otra manera de talar que es utilizando solo la barra espaciadora que es bastante interesante también. Pero ahora han metido si no me equivoco una nueva opción que permite que sea más cómodo todo. Si le damos a la barra espaciadora comenzamos a talar y le damos al click lo mantenemos va a talar directamente. Esto me da mucho porque podemos utilizar la barra espaciadora en combinación con el click entonces le damos barra espaciadora mantenemos el click sobre el abro y ya va a talar solo. Esto es muy muy cómodo sinceramente. Yo lo noto. Mirad le damos aquí bueno ahora no sé qué estoy haciendo vamos a darle aquí barra espaciadora mantenemos el click y talamos. Súper súper cómodo y de hecho creo que lo hacemos a mayor velocidad. No sé si se nota pero muy muy bien este cambio se nota mucho chicos. Muchas gracias Clay. Vale gente otro cambio de comodidad máxima que es para craftear. Bueno hay varios mods que permiten hacer esto mucho más sencillo pero para la gente que no tenga la acción QEV que es el mejor mod para hacer la comodidad y tal hay una nueva manera de craftear rápidamente. Damos doble clic izquierdo y mantenemos el click todo el rato presionado. Fijaos clic clic y dejo mantenido y como veis Warly hace todo automático. Esto es muy bueno realmente porque hace que la acción QEV que es un mod muy muy cheto que mucha gente usa yo me incluyo pues que no sea tan tan útil porque ahora tenemos esta opción para craftear rápidamente ¿vale? Vamos a volver a probar en cuanto dejemos de presionar el click no va a craftear. Vamos a darle yo que sé por ejemplo aquí hacer curaciones doble clic derecho o sea doble clic izquierdo y mantenemos ahí está el doble clic y nos va a craftear. Esto es muy bueno esto junto con el tema de talar y picar más rápido creo que ha sido una actualización de mejora de calidad de vida que es muy muy buena sobre todo para la gente experimentada que ya estamos hasta las narices de craftear 20.000 objetos y que nos duele la mano de estar todo el rato haciendo así todo el rato así venga clic 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 pues no con esto va a ser mucho más fácil así que muchas gracias Clay otra vez otro cambio buenísimo que se va a notar mucho para la gente que juega en multijugador va a ser el tema de los cofres y las neveras anteriormente cuando nuestro compañero o compañera estaba jugando y abría un cofre teníamos que esperar 24 horas a que terminase de andar en el cofre para entrar nosotros es decir los cofres eran individuales si una persona estaba en él tú no podías entrar tampoco así que eso es un problema sobre todo por el tema de la nevera que a lo mejor te estabas muriendo de hambre y tu amigo tan tranquilo estaba cocinándose unas albóndigas con 100 de hambre entonces claro ¿qué han hecho? pues que ahora puedas abrir los cofres a la vez que tu compañero o compañera y las neveras también esto se va a notar muchísimo en la gente que juega en cooperativo sobre todo por el tema de poder cocinar en conjunto y creo que Warly por fin va a destacar bastante y la verdad que muchas gracias por tres otra vez Clay por este pequeño cambio vale gente ahora vamos a hablar un poquitito de las skins de los agujeros de gusano que os comenté al principio del vídeo ¿vale? como ya sabéis para colocar skins en Don Start to Weather lo más habitual es craftearos objetos y esos objetos ya los crafteáis con la skin directamente sin embargo los agujeros de gusano no los podemos craftear entonces tenemos que cambiarle la skin al agujero directamente ¿vale? para hacer eso necesitamos un plumero que se hace en la máquina de magia avanzada con tres troncos vivientes y seis pétalos oscuros así que bueno una vez tengamos el plumero en la mano vamos a utilizarlo sobre el agujero de gusano ¿vale? le vamos a dar clic derecho y le vamos a cambiar la skin tenemos cuatro skins nuevas que molan mucho ya las estoy viendo aquí por primera vez y molan mucho la primera es la de las fauces horrorosas que vimos ya a ver como se ve cuando entramos y tal ¡ojo! ostras que guapo me voy a meter a ver molaría que metiesen un sonido cuando te metes por ellos ¿verdad? eso estaría muy muy guay muy muy guay vamos a poner aquí de día para que se vea perfectamente la iluminación del agujero chicos y vamos a cambiarlo a ver vamos a cambiar al de la planta carnívora mola mucho se mimetiza mucho con el ambiente en lo que viene siendo terrenos así de pradera y tal queda muy guachi sí, sí, sí me mola mucho este también pensaba que no me iba a molar tanto vale, vamos a cambiar vale, el de araña no sé cómo será de bueno es bastante feo así cerrado el de araña no me gusta el de araña es que el ojo este es súper extraño no me mola el ojo que le han puesto pero bueno si estáis con Weber pues puede quedar bien yo que sé yo le voy a poner el que más me gusta que es el del agujero el de las cuevas el de gusano de las cuevas tiene ahí la lucecilla está brutal tío todo peludito no, no, no se ha sacado la la verga aquí los de Clay con estos agujeros de gusano brutales, brutales tío muchas gracias Clay otra vez y pues nada gente espero que os haya gustado este pequeño vídeo en el cual enseñamos las novedades que trae esta actualización de calidad de vida de Don't Start Together recordad que si queréis más vídeos de actualizaciones cositas aquí curiosas y series de Don't Start Together es muy importante que dejéis un like y que os suscribáis para más y yo me despido por aquí hasta la próxima chao, chao 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 he